En un minuto vea las noticias más destacadas a esta hora en su móvil claro. El presidente Juan Manuel Santos expresó en una entrevista con EFE su confianza en que a lo largo de este año se abran negociaciones formales con el ELN y se cierra el acuerdo de paz con las FARC para el final de su gobierno en el 2018 obtener la paz. En vísperas de su visita al Estado de España, que comienza el domingo por invitación del Rey Felipe VI y donde recabará más apoyo a sus iniciativas, Santos afirmó que las elecciones locales de octubre podrían servir para refrendar los acuerdos con las FARC siempre que las negociaciones avancen en Cuba al ritmo actual.